Pelea Madrid-Ancelotti por fichaje de Davis, Barça se arte y corre a Legua, alarmas encendidas por Haaland y Foden. Comenzamos el noticiero con Barcelona y Real Madrid-Gampeta, ya que el equipo blanco estaría entrando en la pelea por Bernardo Silva. A pesar de que el portugués tiene contrato con el City hasta el 2026, en las últimas semanas te hemos contado que el Barça tiene el interés de ficharlo, y Bernardo buscaría salir si se encuentra una oferta deportiva que le convenza. Además, Fabricio Romano explicó que Silva iba a tener una cláusula de rescisión de 58 millones de euros, que se activaría en el próximo mercado de fichajes. Esto ha llamado la atención de clubes como el PSG Bayern, Arsenal y ahora el Madrid. El conjunto merengue quiere al portugués para cubrir la posible baja de Luka Modric. En las últimas horas se ha rumoreado que el croata buscaría quedarse una temporada más, pero vemos prácticamente imposible que esto suceda a Gambeteros. El club blanco sabe que ya no puede ofrecerle un rol protagónico a Luka, y esto es fundamental para él. Y aunque no lo crean, el Real Madrid tendría ventajas sobre el resto de clubes a la hora de fichar a Bernardo Silva. Primero porque el portugués tiene ganas de jugar en un equipo español, y segundo porque el conjunto merengue sí puede pagar una cifra de 60 millones de euros para comprar un crack del nivel de Bernardo. Los grandes se pelean por Silva, no sabemos cuál será su siguiente club, pero parece un hecho que no continuará en el Manchester City la próxima temporada. Por eso el club inglés en las últimas semanas ha estado trabajando para traer un nuevo mediocampista con las características de Bernardo. Ya han sonado los nombres de Lucas Paqueta y Jamal Moseala. Seguimos con el Manchester City Gambeteros ya que el club inglés habría encendido las armas por Phil Foden y Erling Haaland. En dos días el equipo de Pep tiene un juego importantísimo en la Premier League. Si vencen al Brighton, recupera el liderato, pero si empatan o pierden se les escapa el primer lugar. Pero enfrenta este importantísimo partido sin duda de sus figuras, Haaland y Foden. De acuerdo a diferentes medios en Inglaterra, tanto Noruega como el inglés no estuvieron en un entrenamiento del día de hoy con el resto de sus compañeros Citizens. De Haaland se sabe que no ha estado por una lesión gambeteros. De hecho, se perdió el último juego de su equipo en las semifinales del FA Cup y Pep Guardia le explicó que no es grave, pero no aseguraba que el androide estuviera presente para el próximo juego. Mientras que con Foden se desconoce la razón, comenzó y completó el último encuentro sin signos de ningún problema de condición física en la primera evaluación. Aunque la buena noticia es que John Stone regresó a los entrenamientos y podrá estar este jueves contra el Brighton. Tuvo que salir al principio del segundo tiempo contra el Chelsea y se temía que fuera por lesión. Pero nada de qué preocuparse, todo bien con el defensa inglés. En las próximas horas el Manchester City tendrá que informar la situación tanto de Haaland como de Finn Foden. Y en cuanto eso ocurra, gambeteros se los estaremos contando a la brevedad, ya sea aquí en Gammeotas o en Gamme News. 8. Milan robaría objetivo número 1 al Barça Tras fracasar en Europa League y perder el Scudetto, está confirmado que Pioli no dirigirá más al Milan. Y de acuerdo a Daniel Elongo, el club italiano quiere a Xavi Hernández la próxima temporada. Luce casi imposible que suceda, pues si Xavi no continúa en el Barça se tomaría un año de descanso sin dirigir. 7. United quiere al Salvador del Real Madrid De acuerdo a medios en Inglaterra, el Manchester United ha mostrado interés por Lurin, quien se vistió de héroe en la tanda de penales contra el City. Aunque fuera un héroe, el arquero ucraniano buscará su salida, ya que sabe que es casi imposible competirle a un Courtois ya sano y sería más pareja la pelea con Ana por el arco del United. 6. Fuerte baja del Dortmund contra PSG De acuerdo al diario del equipo, Sebastian Allaire se llevó un duro golpe en el tobillo en el juego contra el Gladbach y estaría fuera alrededor de tres semanas. Es decir, que se pierde la ida de las en finales contra el PSG y es duda para la vuelta de Champions League. Una durísima baja para el Dortmund. 5. Le tumban mega DT al Bayern Ayer te contamos que el Bayern tendría el interés de que Unai Emery fuera el nuevo DT para la siguiente campaña. Sin embargo, periodistas como Fabrizio Romano o David Ornstein ha confirmado que el entrenador próximamente renovará hasta el 2027 con el Aston Villa. 4. Liverpool se queda sin Diogo Jota Diogo Jota tuvo que salir del juego contra el Fulham por molestias y Jurgen Klopp en conferencia de prensa confirmó que está tocado y estará sin actividad durante dos semanas. Es decir, que el portugués se pierde en los partidos contra el Everton, West Ham, Tottenham y posiblemente hasta contra el Aston Villa, de los vitales en la lucha por la Premier League. 3. Onana le copia trucos al Dibu Onana se vistió de héroe contra el Coventry y el arquero explicó que sacó los trupos prohibidos del Dibu Martínez para tener ventaja en la tanda de penales. Antes de los pedaltis sabía que me habían anulado mi primera tarjeta. Como sea, arregla. Provoqué a algunos jugadores y usé mis trucos para ganar el partido, así que estoy feliz. 2. Adiós, Thiago Silva De acuerdo a Fabrizio Romano, esta será la última temporada del defensa brasileño en el Chelsea. Incluso su última campaña en el viejo continente. Tiene 39 años y aunque algunos piensen que tomará la decisión de retirarse, no es así. Regresaría a Brasil para jugar con Fluminense. 1. Araujo más cerca de irse del Barça En los últimos días te hemos contado que el Barcelona tendría interés en poner a Araujo como transferible. Y aunque el uruguayo no quiera salir, su entorno no ve con buenos ojos que salga del club. Pues de acuerdo a Sport, no les habrá convencido de la propuesta de renovación que le hizo la directiva a Araujo. Otro jugador del Barcelona que está en la rampa de salida sería Robert Lewandowski. El polaco no tuvo una buena participación en los dos partidos más importantes del equipo en la temporada. Y de acuerdo a medios en España, la directiva Cule está analizando seriamente si lo venden o no el próximo mercado de fichajes. El club reconoce que es un excelente centro delantero, un killer que sigue dando miedo a las defensas rivales. Sin embargo, también saben que es un jugador de 35 años que ya entró en la recta final de su carrera. Que esta campaña a las lesiones lo han dejado fuera en momentos claves, en momentos en el que Barça lo necesitaba. Aunque como ha estado ocurriendo en los últimos años con los culés, la decisión de su salida sería más por un tema económico que deportivo, Gámbeteros. La directiva está contenta con la pérdida de 60 millones de euros de los ingresos por eliminación contra el PSG. Y tendría una legua como uno de los responsables. Además, el polaco es el jugador que más cobra en el Barcelona, poco más de 20 millones de euros por temporada. Y al día de hoy sigue teniendo mercado. El año vive oferta de Atlético de Madrid, Diarrea Saudita. La directiva teme que estos intereses desaparezcan en verano de 2025. El conjunto Cule cree que es el momento adecuado para decirle adiós a Lewandowski. El Barça sabe que tendrán que mover, que tendrán que hacer un trabajo arduo en el caso de que se vaya Lewandowski. Saben que no podrán traer a un delantero con el cartel del polaco. Y que es muy pronto para que Vitor Roque sea el próximo killer del club. Ha tenido pocos minutos en la temporada. Pero buscar un nuevo con cartel, experiencia, con un precio accesible y un sueldo muchísimo menor en comparación al de Lewa. Cerramos el noticiero de hoy con tanto que en el Real Madrid ya habría una pelea intensa entre el club y Ancelotti por culpa de Alfonso Davies. En el primer mes de ayer te contamos que el Real Madrid y el Bayern se le negocian un intercambio. El canadiense por Fernand Mendy y una suma de dinero. Y aunque si habrían existido acercamientos entre ambos clubes, Carletto Ancelotti no aprueba la salida de su defensa francés. Para el italiano, Mendy es intocable. Está encantado con que continúe con el club blanco. Tienen contratos hasta 2025, pero desea que el jugador se quede muchos años más en el Real Madrid. Y no es para menos, gambeteros, que en cada oportunidad que tiene Carletto habla maravillas del jugador. Hasta ha dicho que es el mejor jugador del mundo en su posición. Pero sabe que sus planes cambiarán radicalmente la próxima campaña si llega Alfonso Davies. Ancelotti no niega que el canadiense sea un excelente jugador, pero él prefiere a Mendy. Mientras que la directiva sueña con vestir de blanco al canadiense. Y el italiano sabe que será imposible retener al francés si se concreta el fichaje. Así habría comenzado una pequeña pelea pero tensa entre el entrenador y la directiva por el futuro de la banda izquierda del Madrid. Y si, Davies es una bestia en ataque, pero Carletto considera que con el equipo que tiene, necesita un jugador con las características de Mendy, un jugador más defensivo. Un jugador que tenga dotis ofensivos pero que jamás descuide sus tareas defensivas. Ferland sabe que con Alfonso perdería ese rol protagónico en el Real Madrid y no aceptaría eso. Además del Bayern, tiene muchísimo mercado. Clubes como el City, el PSG y los grandes de Italia han mostrado interés en ficharlo. Si la decisión recae de ese porcento de Ancelotti, es que es un hecho que le diría que no al fichaje de Davies. Más si tenemos en cuenta que su nivel bajó considerablemente esta temporada. Y ese dinero que se ahorrarían con el no fichaje de Alfonso, lo destinaría para reforzar otra zona como el mediocampo. Ejemplo, ir con todo por Bernardo Silva como te contamos unos minutos atrás. Pero danos tu opinión, gambeteros. ¿Traerías a Davies sabiendo que Mendy se tendría que ir o le cierran las puertas al canadiense por el francés? Te leemos en los comentarios.